El escenario en sí creo que tiene mucho de constatar que uno existe. O sea, creo que pararte frente a los demás, abajo de la luz a representar algo, es un ejercicio de constatación de la existencia y de que las ideas que uno tiene tienen repercusión en otras personas. Es decir, casi es como constatar cada vez que uno es parte de la humanidad y que sigue siendo importante verificar tanto cuando soy público o como cuando estoy en el escenario, como que sí, como que somos humanos. Creo que tiene algo de eso. La Garantijas Tiras al Shore, que es la compañía con la que trabajo, llevamos 15 o 16 años trabajando como en grupo y eso hace que las cosas tengan un principio bastante difuminado. Como que es muy difícil saber cuándo se empieza a trabajar sobre algo y es difícil entonces decir cuándo un proceso empieza. Normalmente como que ya se está hablando de algo, un tema se empieza a volver medianamente recurrente y eso de alguna manera no se sabe muy bien cómo. Hay un momento como que nos damos cuenta que ya estamos trabajando sobre algo. Entonces digamos como que el proceso se ha vuelto un... Sí, como una cosa más fluida, no sé cómo decirlo. Menos... Sí, menos delimitada, menos enmarcada por lo menos. Y siento que hay eso de la búsqueda de ciertos procedimientos. Yo siento que para la Garantijas en general, el teatro tiene que ver con la búsqueda de la... Sí, con la pelea sobre la representación. ¿Quién representa a quién? ¿Cómo se representa a quién? ¿Quién tiene derecho a representar a quién? Siento que hay algo de eso que a mí me sigue apasionando. De cómo darnos el derecho de representar lo que no creíamos que teníamos el derecho. Como todas esas discusiones me siguen como provocando mucho. Y nada, siento que hemos trabajado a lo largo de estos años mucho sobre la idea de representarnos. La obra de Tijuana pertenece a un ciclo de obras que se llama La democracia en México, 1965-2015. Que a partir de un libro que escribió Pablo González Casanova en el 65. Tijuana es parte de esas obras, es la obra de Baja California. Y la obra trata sobre el salario mínimo. Entonces la idea en Tijuana es que yo me disfrazo de un personaje para vivir con el salario mínimo durante seis meses. Y nos preguntamos cuáles son las consecuencias éticas de eso. ¿Qué pasa cuando algo así se trabaja desde el arte? ¿Qué pasa cuando algo así se trabaja desde el teatro, que es un territorio históricamente consagrado a la ficción? Digamos que esas son las preguntas que nos empezaron a apasionar. Me interesa lo documental en el teatro. Lo que me interesa en el teatro no es la búsqueda de la verdad, sino que se vuelve explícito que la verdad es una intencionalidad. Como que hay alguien que dice que está contando la verdad, pero en realidad es una intención, no es una interpretación de la realidad. Entonces digamos que eso es lo que me gusta. Y lo que me gusta es que en el teatro, a mí me parece, o yo hago eso como espectador, que por regla general todo está en duda.